Bueno chavales, ya sabéis que entrando en G2A y entrando con mi link que tenéis abajo en la descripción tenéis juegos hasta el 90% de descuento y si pones mi código de descuento tienes un 3% más Bueno, antes de empezar con el vídeo os quería comentar una cosa y es que hemos abierto la whilist del servidor de Montekemao City de GTA V Roleplay Gente, escuchad lo que voy a decir el cristal, escuchadlo En el apartado aquí de whilist, o sea, os vais al server de Montekemao, de Discord vais aquí abajo del todo, aquí, historia de whilist y con un documento o sea, hacéis un word y hacéis una historia de vuestro personaje os voy a poner un ejemplo, vale, esta por ejemplo se la han aprobado esta es la historia, por ejemplo, de un nombre, de una página, vale y entonces, pues, hacéis la historia de vuestro personaje, os tenéis que ceñir en ella vamos, que cuenta su historia y tiene que poner también, pues, bueno, aquí aspira a dedicarse o sea, vamos, básicamente, pues, tenéis que poner, yo voy a ser mecánico bueno, quiero ser mecánico, no sé qué, no sé cuántos y, básicamente, pues eso, ceñiros en el personaje de la historia, vamos pues una vez apruebas la historia de la whilist en esperar entrevista pues, básicamente, a la hora que digan de hacer las entrevistas pues te pones aquí y listo entonces, el servidor en nada lo vamos a sacar y, nada, vamos a meternos en otro servidor que Raúl y yo lo hemos pensado en un server árabe, tío y ligar a la roca pero escúchame, ¿de qué país? ¿por qué? ¿arabe, árabe? ¿cómo se llama, Raúl? ¿el qué? te le he pasado, bro ese server es maravilloso es maravilloso, bro solo por la intro es maravillosa ¿tendrá copi? ¿tendrá copi, primo? no, no, es hecha por el moro ¿qué dices? lo juro, tío, es maravilloso una pobre, tío estoy entrando, primo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿FAN LIFE? oye, vaya rap, ¿no? que maravilloso, tío es maravillosa esa intro, tío bro, se la pedimos y la ponemos en monte quemado primo, la liamos, primo, eh primo, la liamos de buena, primo llevamos medio año sin liarla, eh primo, primo vamos a liarla, primo vamos a robar coche, primo como hacen en monte quemado que duran dos segundos que asco, eh barra de secuelo, hoy lo van a hacer conmigo, primo pero están todos negros, esto está muy mal optimizado claro, primo, porque si yo está en Arabia Saudí, primo oye, no me carga, eh a ver si vamos a tener que irnos escúchame ¿has visto cuánto dinero tenemos? ya, ya, eso te iba a decir 600.000, loco madre mía ¿sabes qué dices de 600.000? yo tengo 1.200.000 ¿cómo? te lo juro, primo 1.200.000 ¿y por qué yo tengo 600.000? ¡espera! estoy escuchando un mono nos van a matar la gente no digas eso, primo oye, no va, primo, no va primo, dale tiempo, dale tiempo no va, primo, no te están comiendo un queba todo al de primo espérate pero sale el negro, tío no me sale nada que me sale todo negro, primo que me sale todo negro primo, espérate, primo este server está mal optimizado viva montequemao madre mía, madre mía hostia, bro ¿sabes qué hago yo para... para buscar el móvil? en plan yo cuando no sé o sea, yo cuando no encuentro el móvil digo oye, Sidi ¿sabes? pero... ¿dónde estás? ¿por qué no lo encuentras? mira, 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 mira me contesta, bro o sea, cuando no lo pierdes sí digo, oye, Sidi y la encuentras la encuentro, bro, la encuentro mira, pruébalo, bro pruébalo pruébalo, bro pruébalo, pruébalo pruébalo, tú mira, lo dejo aquí, ¿vale? mira, ya verás ¡oye, Sidi! que sí, coño ¿ves? aquí me tienes voy a... voy a probar yo mira, prueba, prueba, prueba ¡oye, Sidi! dime ¡qué seca, qué asco, qué asco! ¡qué seca eres, chica! ¡dios mío! te dejo un visto guarra ¡qué asquerosa eres, tía! es mala, bro, es mala la Sidi oye, Sidi dime un chiste aquí va uno para niños para ti, para Raúl ¿sabes que mi hermano monta en bici desde que tenía cuatro años? vaya, ya debe de estar muy lejos madre mía está a tu nivel, ¿eh? qué malo es malísimo malísimo, bro pregúntale un chiste a tu Sidi a ver, a ver qué te dice Sidi, cuéntame un chiste nena no me hace caso, primo no me hace caso Sidi, cuéntame un chiste bro, le doy asco, ¿eh? dile, oye, Sidi oye, Sidi nada, primo, nada le das asco primo, que le doy asco, primo le das asco, primo yo no sé qué me pase con las mujeres, tío de verdad, ¿eh? no, 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 no sé qué te pasa siempre F F constante primo, ni me lo cuenta, primo ni me ha cogido le das asco oye, yo me voy de esta mierda de server, tío que ni carga oye, vaya drift que hacen los moros Ja, 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 ja ja, 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 ja cállate nos van a nos van a reventar la gente, tío no van a acesorar eres un tóxico, racista bueno, primo hoy es un bonito día para estar, bueno madre mía, cuánto calleja hostia ahora ahora no sé calleja ahora sé un tío oh, el moro me está hablando espérate a ver si se cargas el mapa, tío es que bueno, uh, señor cara Kurтов no No, 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 no ¿Cómo que no quiere que paseo? No, no, estoy a dieta, primo Vale, necesitame un coche, primo, necesitame un coche Yo quiero a mi niño, ¿dónde está mi niño? ¡Aaah! ¡Mi niño! Bro, que voy, eh ¡Bro! ¡Se vienen los bolos! ¡Aaah! 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 ¡Puta, puta, puta! ¡Bro! ¡Puta, para! Para, imbéciles en la mierda Segundo oleado ¡Se vienen, que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Aaah! Vale, vámonos para garaje central ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Me cago en la... Vaya mierda de server, tío Es que nos trolea a nosotros ¿Dónde estamos yendo, tío? ¡Que seguimos cayendo, primo! ¡A tu toncamos, vamos! ¡A tomar por culo, no! ¡Que estamos en el aeropuerto! ¿Pero qué está pasando, primo? ¡Que estamos en el aeropuerto, primo! ¡Eh! ¡Ahora, ahora, primo! ¡No me jodas, que me he desconectado! ¡Primo, ahora, primo! Voy a comisaría, primo, nos fuimos con todo No, nos fuimos, nos fuimos ¡Este pinta bien! ¡WTF! ¿Qué es esto? Raúl, la comisaría esta La hostia, primo, la hostia ¿Qué es esto? Escúchame, que es un puto ovni ¡Comisaría es un ovni, primo! ¡Es un platillo volante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver si puedo entrar! ¡Menuda mierda! ¡Nada más! ¡Oye, esto es una mierda! ¡Esto es una puta mierda! Vámonos Cristian, me carga todo, primo Este es cero, este es cero el sí ¡Vamos al poli, primo! ¿Pero, pero dónde? No va a salir a la derecha, primo Oye, está loquísimo el policía moro, eh ¡Mira eso abajo! ¡Vamos a pegarle! ¡Vamooo! ¡VAMOS A PEGARLE! ¡VAMOS! 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 ¡PAL POZO! ¡PÉGARLE, PIMO! No lo primo, que me vanía Bueno, un admin ¿Dónde? Aquí, en garaje central Bueno, bueno, bueno ¿Dónde? Sí, 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 sí ¿No lo ves, este? ¿Es este? ¡VAMOS A PEGARLE! ¡Hola, puto moro! ¡Primo, que me he subido con el poli! ¿Qué dices? ¿Te has subido? ¡Que me he subido con el poli! ¡Hi! ¡Hi, friend! ¡Hi, friend! ¡Hello! ¡Hello, friend! ¡No habla el moro! Primo, primo, no habla O uno de portugués, es verdad, tío Uno de Portugal ¿Portugués? ¿Portugás? ¿Aquí pone portugués, Brasil? No, no, no El portugués El de Portugal ¿Qué vamos a hacer? Decimos que Cristiano es una mierda Vale Por los muertos O Cristiano Penaldo Decimos Cristiano Penaldo Sí, 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 sí ¡No me jodas! Me han baneado hasta el 2300, tío Por poner... Cristiano Penaldo, tío Maravilloso, tío ¡Raúl! Que me han baneado, primo Cristiano... Cristiano... Cristiano, que he perdido al perro Te lo juro que no está Cállate, primo, cállate Porque no me callo, que se ha perdido el perro ¿Cómo coño vas a perder a tu perro, tío? Pero es normal lo tonto que es este chaval No pondré Cristiano Penaldo porque, tío, si no me banean al segundo, macho Oye, pues sí que son fanáticos, eh, de Cristiano Ya verá, ya verá, ya verá, ya verá Ya verá, ya verá ¡Cristian! Que pesado, tío Que vale, que sí Que tu perro se ha ido, tío Que se ha ido, claro Porque no está Pero al final lo tengo, porque no está Cristiano, ¿sabes dónde estaba? ¿Dónde? Hostia No hay que lo parir ¡Dentro de la puta lavadora! ¿Qué dices, tío? Te lo juro, tío Primo, 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 que me llamo Cristiano Penaldo Vale, va Por favor, que no me banen, tío Primo, déjame conducir, primo, primo, déjame conducir, primo Escuchadme, vamos a entrar toda a comisaría, ¿vale? Todo el mundo dentro de comisaría Hay gente, hay comisaría, eh Vamos a matarlo, primo, vamos a matarlo ¡MATALO! Yo estoy entrando, primo No, a mí no me mates, primo, a mí no Toma, me ha caído de boca, primo O sea que... Ok, hay otro más ¡Fu Hundred! ¡FE, COÑO extendido al Ayuso! ¡Que coña que que ta matando?! ¡WUUQU! ¡Primo, primo, 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 primo! Nino, niño,алino, gradino ¡uno menos, primo! ¡Me ha matado! A ver No tengo ni putísima idea de portugués Cristiano Es una mierda No hombre no Caca Vale Cristiano es un coco Ya verá primo Ya verá Ya verá primo Messi es el mejor jugador del mundo Messi es el mejor jugador del mundo Vale Messi es el mejor jugador del mundo Del mundo Cristiano es un coco Messi es el mejor jugador del mundo Vale gente lo fuimos A ver que me puedo decir Este es un servidor portugués La cosa es hacerle desenfadar lo máximo posible Así que vamos a meternos con Cristiano Ronaldo Hola buenas tardes Hola Buenas tardes Vale vale peña Ya tengo salgo peña Hola buena tarde Aquí hay un mecánico Hola Buenas tardes Buenas tardes Cristiano es un coco Cristiano Ronaldo es un coco Messi es el mejor jugador del mundo Messi es el mejor jugador del mundo Messi es el mejor jugador del mundo Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo Messi es el mejor jugador del mundo Messi es el mejor jugador del mundo Messi es el mejor jugador del mundo Adiós buenas tardes Adiós buenas tardes Adiós buenas tardes Me es el mejor jugador del mundo Cristiano usa un coco En serio, tío Va, va a ir a la tu vida Ey, ey, ey Cristiano es el que? Cristiano un coco Coco, coco Me es el mejor jugador del mundo Eh? De un mundo Ah, deja la bicicleta Ey, ey, ey Va, baila a visitarte Que se no quiere, que se no quiere Adeus, buena tarda Lo sienten en el pecho que me metan con Cristiano, primo? Ya verá, ya verá, ya verá Ya verá Vamonos para la comisaría, primo Hola, buena tarda Buena tarda, buena tarda Cristiano Ronaldo Es un coco Leo Messi Me es el mejor jugador del mundo Fiz para ti Leo Messi Me es el mejor jugador del mundo Oh, compañero Senhora, fica aqui No... Deixa eu ver Leo Messi Me es el mejor jugador del mundo Muy tarde Eso es una maravilla primo una maravilla primo como lo vea lo mato primo, como lo vea lo mato primo toma, toma y que me he cargado un pavo primo por hijo de puta primo por hijo de puta donde esta la libertad de presión primo? me decime yo que es cristiano gonaldo eh hijo de puta que tóxicos que son eh madre mía y nos quejamos de la comunidad española gente que me ha metido a la cárcel por decir que me dice mejor que cristiano y me mete a la cárcel primo me lo dice por eso primo me lo estas diciendo en serio primo madre mía primo venga eh 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 el filho de puta que ahora se entendo anda 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 mama 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 kees me bater pa kees me bater hacker hacker mamama mamaa mama filho de puta Filo de puta, ahora se entiendo Filo de puta Mamá, 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 mamá Chúpeme un penis Filo de puta Mira, 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 la gente está diciendo Gracias por los 50 jugadores No sabe lo que se les espera En serio? Mira, está diciendo Obrigado a todos, más tan juntos somos más fuertes Si, si, primo, si, si Somos más fuertes, primo, si, si La gente está diciendo La que te va a caer Bueno, chavales, llegamos a la city Mami, que tú quieres Uy, la poli, la poli, la poli Oh, buen día Yo te vine a la poli Dile, Cristiano es una mierda Que Cristiano es una mierda Me he sido un millón de mundo Me he sido un millón de mundo Bueno, chavales, nos fuimos Ah, no, que me han baneado Esperate, esperate, esperate Dile que esto, esto es oro Esto es oro, Raúl ¿Qué te han dicho? José fue banido de este servidor Motivo Bye, po, carallo, coma, tua Estrían de merda Filo de 30 puntos Estoy baneado hasta 2300, tío Están viendo el directo, los franceses Dile algo, Cristiano Dile, Cristiano es una mierda Cristiano es una verdadera mierda Oye, pero Valiente, dile, valiente mierda Hostia, que bueno, tío Mira, mira, Andin, Andin Escolta, carallo Qué asco, tío Qué asco, qué asco de pavo, tío Suscríbete, dale a like Y comparte el video Suscríbete, dale a like Y comparte el video Compártelo Con tus amigos Compártelo Suscríbete